Hola, hoy queremos presentar una fiesta infantil en Camposol, porque aunque parezca que Camposol simplemente es una residencia para gente mayor y pocas familias, también encontramos que hay familias con menores a su cargo. Y estos menores están de vacaciones y vimos en una reunión con los vecinos y con la Asociación de Comerciantes de Camposol, que Julie es su representante, la necesidad de organizar algún acto en el que los niños pudieran disfrutar. Así que el 9 de agosto, por la tarde, los niños de Camposol van a tener una fiesta de la espuma, una fiesta infantil, en la que van a poder disfrutar con sus padres también y pasar un rato cohesionando y disfrutando con la familia de esta fiesta infantil de la espuma, de pintarse las caras, de hacer juegos infantiles en la zona comercial, en los aparcamientos que están cerca de la zona comercial de Camposol, del sector B. Julie nos lo va a decir todo en inglés para invitaros a todos que si tenéis ese rato o ese tiempo en agosto, que son la mayoría de los niños y las familias, puedan estar de vacaciones y puedan desplazarse, o los que sean residentes de Camposol que disfruten de esta actividad. ¿Vale, Julie? Ok. Hi. Right. On the 9th of August, the Town Hall are holding a phone party for the residents, holidaymakers, anyone who wants to come to Camposol just to have a fun afternoon. Camposol hasn't had many things for the children for a long time, and it's really good that the Town Hall are trying to introduce good things for the children. So, on the 9th of August, 5 o'clock to later clock, anyone on holiday, anyone who lives here, please come and have a lovely time. Muchas gracias, Julie. También presentaros a Paul, que es representante de Camposol Today, y que nos va a invitar también a que participemos de forma activa en estas fiestas. Muchas gracias. Gracias.